Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso, mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel, ustedes ya conocen este canal, este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de todo lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street y hoy ocurrió de todo en Wall Street, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, pero también vamos a revisar el Russell 2000, ¿qué está pasando con el Russell 2000? ¿Qué va a ocurrir si efectivamente el día de hoy se dio inicio a una corrección de los mercados y el S&P y el Nasdaq 100 bajan un 7 o un 10%? ¿Será que el Russell 2000 también va a bajar un 7 o un 10% adicional, tomando en consideración que ya de por sí el Russell 2000 está un 8% por debajo de su precio histórico más alto? ¿Será que las small caps, stocks o que las compañías que tienen un valor de capitalización de mercado pequeño van a seguir cayendo en la misma proporción en la cual caerían el S&P 500 y el Nasdaq 100? ¿Hasta dónde podrían bajar acciones como Nano Dimension, como BioNano Genomics, como IZEA? Vamos a hablar de eso en este video. Tenemos que meterle la lupa al Russell 2000. Y hacia el final de este video voy entonces a estar revisando rápidamente el reporte de ingresos trimestrales de Robinhood, de NVIDIA y también vamos a desglosar desde un punto de vista técnico a AMC, a Moderna y a Ginkgo Solar. Tenemos mucho de qué hablar, así que sin más preámbulos, empecemos. Y bueno, ya ustedes saben, por supuesto, si siguen el comportamiento de los mercados día a día, que el día de hoy básicamente tuvimos un baño de sangre absoluto. Tuvimos un día rojo all across the board. El Russell 2000 bajó un 0.84 por ciento y rompió hacia el cierre de la sesión de bolsa. El área de soporte inferior tan importante de la cual yo les he venido hablando en muchas oportunidades sobre los 2.160 puntos. El Nasdaq bajó un 0.89 por ciento. S&P 500 a la baja un 1.07 por ciento y el Dow Jones bajó también un 1.08 por ciento. Y qué ocasionó este descalabro de los este colapso de los principales índices bursátiles de los Estados Unidos? Bueno, básicamente el día de hoy a las 2 de la tarde tuvimos a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, tuvimos los minutos de la FED. Se me pasaba por alto comentarles. Fíjense ustedes en el VIX, lo que vendría siendo el índice de la volatilidad y el miedo. Este es un índice que cuando sube, ello implica que los mercados están retrocediendo. El VIX subió el día de hoy un 20.44 por ciento. Entonces, cuál fue el principal ingrediente de este baño de sangre que observamos en la sesión de bolsa del día de hoy? Bueno, la Reserva Federal, como les estaba comentando, a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, tuvimos acceso a un documento que la Reserva Federal publica un mes después de que se da lugar a el Federal Open Market Committee, que es una reunión en la cual la Reserva Federal en la cual todos los presidentes de la Reserva Federal se reúnen para hablar en relación a la economía. Entonces, el día de hoy tuvimos acceso a este documento que se llama los minutos de la Reserva Federal de FED Minutes. Y en ese documento básicamente se resume lo más importante que se discutió durante el Federal Open Market Committee que tuvo lugar el mes pasado. Y entre las cosas más resaltantes que hay que comentar es que el documento establece que están a punto de conseguir un consenso para iniciar un proceso de tapering, que es algo que ya yo les he explicado en muchas oportunidades por acá en el canal. La Reserva Federal tiene una política a través de la cual compra mensualmente 120 billones de dólares de bonos de los Estados Unidos, bonos del tesoro. Esa es una política que la Reserva Federal lleva a cabo para básicamente proveer de liquidez a los mercados financieros. Entonces, ya todo el mundo sabe. Es decir, esa es una política que la Reserva Federal empezó a llevar adelante debido a la pandemia, debido a la situación económica, a la crisis económica que generó el COVID-19 el año pasado. Entonces, ya todo el mundo sabe que esa política tiene que llegar eventualmente a su fin y lo que acá en Estados Unidos llamamos el tapering sería el inicio de la dosificación gradual de compra de bonos del tesoro de los Estados Unidos. Así que tal parece que podríamos tener el inicio de ese proceso de tapering a finales de este año, antes de que el año termine y a los mercados, por supuesto, no les gustó esta noticia del tapering. Entonces, ¿qué va a ocurrir de ahora en adelante? Vamos a tener una situación sumamente interesante a nivel técnico y vamos a echarle entonces un vistazo a el S&P 500. Este índice bajó el día de hoy un 1.07 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 4400 puntos. Voy a hacer zoom por acá en el gráfico de cuatro horas y el S&P no luce nada bien. También se rompieron el día de hoy a la baja dos áreas muy importantes de soporte. La primera a cuatro mil cuatrocientos cuarenta puntos y la segunda a cuatro mil cuatrocientos veintitrés puntos y se cerró exactamente a cuatro mil cuatrocientos puntos. Es un número gordo que actuó entonces como un soporte inferior. Entonces, el día de mañana, desde un punto de vista técnico, vamos a tener una situación en la cual o vamos a abrir por arriba de los cuatro mil cuatrocientos puntos, en cuyo caso esa área va a actuar como soporte inferior y de abrirse por debajo de los cuatro mil cuatrocientos puntos, que no sería nada bueno para los alcistas del S&P. Entonces, por supuesto que estos cuatro mil cuatrocientos puntos van a actuar como un área de resistencia de los alcistas fallar en tratar de romper los cuatro mil cuatrocientos puntos al alza. Las dos siguientes áreas de importancia de soporte sería primero cuatro mil trescientos setenta puntos, que es un área previa de soporte que ya actuó como tal para el S&P en fecha tres de agosto y también lo hizo en fecha veintisiete de julio. De esta área de soporte inferior se rota a la baja. Entonces, la siguiente área de importancia desde un punto de vista de soporte la vamos a conseguir a cuatro mil trescientos cincuenta y cinco puntos, que es un área previa de soporte que ya actuó como tal para el S&P en fecha veintidós de julio, pero también se trata de un área previa de resistencia en la cual los alcistas de este índice fallaron a inicios de julio y claramente también se trata de un área que ya actuó como un precio histórico más alto, que ya fue un precio histórico más alto para el S&P five hundred. Yo no considero que el día de mañana, salvo que se presentara un baño de sangre absoluto, se puedan romper estas dos áreas de soporte a la baja. El peor de los escenarios posible el día de mañana, desde mi punto de vista y por supuesto, siempre basándome desde un punto de vista técnico, sería que los bajistas de este índice puedan traer el S&P hasta los cuatro mil trescientos puntos. Eso sería un verdadero baño de sangre porque implicaría un retroceso del S&P de aproximadamente un dos punto veinte por ciento. Ello implicaría también que los bajistas estarían estarían haciendo retroceder este índice hasta la línea de promedio de movimiento simple de ciento ochenta días en el gráfico de cuatro horas. Eso es muy poco probable que ocurra. Entonces, fíjense que esto es algo que yo les he venido comentando a nuestra comunidad de Patreon. Recuerden que por allí abajo en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente para que puedan unirse a nuestra comunidad de Patreon. Yo siempre les he comentado que en los procesos de corrección o también inclusive en un proceso de un crash del mercado, el mercado no va de un solo golpe a la baja, un 10, un 15, un 20 por ciento. Cuando observamos correcciones de los mercados o procesos de retroceso importantes, siempre tenemos swings al alza o a la baja. Nada sube en una línea directa y nada baja en una línea directa tampoco. Entonces, si efectivamente el día de hoy se dio inicio a una corrección de los mercados o a un retroceso de un 5 o de un 7 por ciento, vamos a tener días en los cuales vamos a observar rallies de alivio. De modo tal que el día de mañana yo no considero que estas dos áreas de soporte podrían ser rotas a la baja. Como les acabo de comentar, 4,370 puntos sería la primer, la principal área de soporte a la baja y luego conseguimos los 4,357 puntos. Y ahora vamos a revisar el Nasdaq 100 y si ustedes se recuerdan en relación al video del día de ayer, yo les comenté los bajistas, los bears están ganando fuerza en el caso del Nasdaq 100 porque cada vez que se rompe el soporte inferior de los 15 mil dólares a lo largo o digamos las veces más recientes en las cuales esa área de soporte inferior ha sido rota a la baja, en días recientes los bajistas están haciendo retroceder cada vez más bajo al Nasdaq 100 y hoy efectivamente se cerró la sesión de bolsa del día de hoy a 14,857 puntos. Eso implica que se rompieron las dos principales áreas de soporte inferior de las cuales yo les he estado hablando en mis videos más recientes, los 15 mil y los 14,900 puntos. Así que voy a hacer zoom por acá en el gráfico de 4 horas. Entonces el día de mañana y dado que ya se rompieron los 14,900 puntos a la baja, el día de mañana esa va a ser la principal área de resistencia a vencer y desde un punto de vista de soporte, las dos principales áreas que yo voy a estar observando serían primero los 14,800 puntos, que es un área previa de soporte que ya actuó como tal para este índice en fecha 27 de julio, pero también se trata de un área previa de resistencia en la cual se falló en fecha 6 de julio. De esta área de soporte inferior se rota a la baja, entonces la otra área de importancia que voy a estar observando serían los 14,700 puntos, que es un área previa de soporte que ya actuó como tal en fecha 16 de julio y también lo hizo en fecha 9 de julio. El día de ayer también les comenté que la línea de promedio de movimiento simple de 50 días fue rota a la baja. Eso ocurrió el día de ayer y les dije eso es bearish porque esa línea de promedio de movimiento simple de 50 días no había sido violentada a la baja desde un punto de vista de cierre de sesión de bolsa desde el 19 de julio. Ello va para demostrarles todos estos comentarios que yo les hago por acá demuestran claramente que el comportamiento de los índices y de las acciones en condiciones normales de mercado son predecibles, son predecibles porque el análisis técnico no falla en condiciones normales de mercado como les acabo de comentar el día de ayer o como les comenté el día de ayer. El día de ayer les dije el Nasdaq 100 está perdiendo fuerza, los bears, los bajistas están ganando fuerza y el día de hoy definitivamente se rompieron dos áreas muy importantes desde un punto de vista de soporte. Así que vamos a ver qué ocurre en estos próximos días. Hay que mantener una atención muy cercana a lo que hagan el S&P 500 y el Nasdaq 100 y vamos a ver si efectivamente lo que ocurrió el día de hoy es el inicio de un proceso correctivo en estos dos índices. Y mi pregunta, ¿qué va a pasar con las small cap stocks o con las acciones de las compañías que tienen un valor de capitalización de mercado pequeño si efectivamente el día de hoy se inició un proceso correctivo en los mercados? Bueno, ustedes saben que yo por acá pueden observar por supuesto el Russell 2000. El Russell bajó el día de hoy un 0.84% y cerró su cotización en bolsa a 2,158 puntos. Yo les he venido hablando con insistencia en el caso del Russell 2000 de los 2,160 puntos. Estamos hablando de un área de soporte inferior absolutamente crítica porque ya ha actuado como tal en muchas oportunidades, pero también se trata de un área de soporte previa que coincide en el gráfico de cuatro horas con la línea inferior de este canal horizontal dentro del cual el Russell 2000 se ha estado cotizando desde inicios de febrero de este año. Entonces el hecho de que esta área de soporte inferior se rompió no es una buena señal, pero sin embargo, fíjense lo que les quería comentar y lo que les comenté en la introducción de este video. En este momento, presten mucha atención a esto porque yo sé que muchos de ustedes están preocupados en relación a las small cap stocks, en relación a las acciones que tienen, las acciones de las compañías que tienen un valor de capitalización de mercado pequeño. En este momento, el Russell 2000, que incluye dentro de sí a 2,000 acciones que tienen un valor de capitalización de mercado pequeño, este índice se está cotizando un 9% por debajo de su precio histórico más alto. Eso quiere decir que ya el Russell 2000 está presenciando una corrección, porque recuerden que cuando hablamos de una corrección, de una acción o de un índice, estamos hablando de un retroceso de un 10%. Podríamos decir que ya el Russell 2000 está en presencia de una corrección de casi un 10%. Entonces, para mí, el Russell 2000 es un, yo lo considero, un indicador líder del mercado. ¿Y en qué se traduce eso? Bueno, eso se traduce, eso implica que si el día de hoy efectivamente o el día de ayer se inició un proceso correctivo en los mercados, el Russell 2000 es el índice que está guiando el camino a la baja, porque ya está de por sí un 10% por debajo de su precio histórico más alto, pero ello también implica que el Russell 2000 va a ser el índice que va a guiar el camino al alza toda vez que un proceso correctivo se acabe. Así que es posible que el Russell 2000 baje un 10% con el S&P 500, baje un 10% más junto con el S&P 500 y el Nasdaq 100, si es que llegamos a observar una corrección de un 10%, es muy, pero muy poco probable. Lo más seguro que podría ocurrir es que si efectivamente el Nasdaq 100 y el S&P y el Dow Jones van a retroceder un 5, un 7 o un 8%, entonces lo más seguro que podría ocurrir es que el Russell disminuya o retroceda mucho menos que los otros índices, de repente un 2% o un 3% y ello va a implicar entonces que la mayoría de las acciones que en este momento están siendo absolutamente aplastadas, la mayoría de las acciones que se cotizan en bolsa con un valor de capitalización de mercado pequeño, entonces esas acciones que en este momento están, han sido absolutamente aplastadas, están 80, 70%, 50% por debajo de su precio histórico más alto, Nano Dimension, BioNano Genomics, IZEA como estaba comentando al inicio del video, Yumia Technologies y para ustedes contar tantas acciones, Courser Gaming, etc. Ustedes saben de las compañías de las cuales estoy hablando. Bueno, lo más seguro es que esas acciones van a empezar a recuperarse antes de que los principales índices lo hagan, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, así que estén muy atentos a el Russell 2000 porque ya el Russell 2000 está guiando el camino a la baja y muy probablemente de efectivamente haberse iniciado un proceso correctivo en los mercados, este va a ser el índice que nos va a guiar al alza y ello implicaría que vamos a ver una recuperación vigorosa de la mayoría de las small caps en las cuales nosotros estamos invirtiendo. Mucha atención con eso y ahora vamos a revisar entonces a Robinhood que reportó earnings el día de hoy y vamos a ver qué ocurrió con Robinhood. Robinhood bajó el día de hoy un 6.71% y cerró su cotización en bolsa a 49 dólares con 80 céntimos. Voy a buscar por acá, no, ese no, el Live News Tab para ver exactamente qué ocurrió con Robinhood. Y por cierto, antes de revisar el Live News Tab, vamos a ver qué tal le ha ido a Robinhood After Hours. Está a la baja. Vamos a ver, Robinhood cerró a 49 dólares aproximadamente y en este momento se está cotizando a 46 dólares. Estamos observando un retroceso en relación a la acción de esta compañía de casi un 7.70%. Así que busco por acá el Live News Tab y en el caso de Robinhood tenemos un indicador importante que sería el, digamos, la facturación promedio por cada usuario de Robinhood. Entonces, en esta materia, esta compañía reportó un average, un average revenue per user o, digamos, una facturación promedio por cada usuario de 112 dólares cuando hace un año este, digamos, este número vino a 115 dólares por usuario. Por allí tuvimos una desmejora. Y también voy a buscar por acá un poco más arriba. Vamos a ver qué dice por algo de las criptomonedas. Robinhood Market says 62% of cryptocurrency trading volume in Q2 was in those. Imagínense, la gerencia de Robinhood dice que el 62%, que el 62% del volumen de trading en cuanto a las criptomonedas en Robinhood provino de trades con Dogecoin. ¡Wow! Eso es impresionante. Eso no lo había leído cuando, digamos, leí, analicé o digamos que leí el resultado de earnings en el video en inglés. Impresionante. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Porque creo que tengo buscarlo de... Déjenme buscar por acá la pérdida. En el caso de Robinhood, la facturación fue para el segundo trimestre de este año de 565 millones de dólares, pero los analistas estaban esperando una facturación de 559 millones de dólares. Eso quiere decir que en cuanto a la facturación, Robinhood mejora las expectativas de los analistas. Y hace un año, la facturación de la compañía fue de 244 millones de dólares. Y en esta oportunidad, la verdad es que observamos un crecimiento bastante apreciable en cuanto a la facturación de prácticamente un 100%. ¿Y qué otra? Vamos a ver qué otra información de importancia les puedo señalar por acá. Bueno, me parece que ya eso sería todo. Así que la mayor cantidad de trades que se están tomando en Robinhood en cuanto a las criptomonedas son con Dogecoin. Y ya ustedes saben entonces que la cifra en relación a la facturación promedio por usuario disminuyó año a año, más sin embargo, la facturación creció de manera importante. Entonces, en relación a Robinhood, ya yo les comenté en un video que publicamos la semana pasada que a mí me gustaría comprar acciones de HUD cerca de 43 dólares. 43 dólares es un área previa de soporte que ya actuó como tal para los alcistas de esta acción en fecha 3 de agosto. Si el día de mañana HUD me baja a visitar esta área de soporte inferior previa cerca de 43 dólares, yo voy a estar comprando seguramente unas 50 acciones de HUD, en cuyo caso mi price target va a ser la siguiente resistencia de importancia cerca de 52 dólares con 28 céntimos, que es un área previa de resistencia en la cual se falló el día de hoy. También se falló en fecha 11 de agosto, pero también se trata de un área previa de soporte que ya actuó como tal para HUD en fecha 6 de agosto y también lo hizo en fecha 4 de agosto. De poderse tomar un trade comprando acciones cerca de 43 dólares y vendiéndolas cerca de 52 dólares, estaríamos observando una ganancia de casi un 17 por ciento. Y ahora vamos a revisar rápidamente AMC porque me parece que este video va a ser muy largo antes de revisar Enviria. Así que voy a tener que finalizar este video sin analizar Ginkgo Solar. De pronto lo puedo hacer en el video del día de mañana. AMC bajó el día de hoy un 1.64 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 36 dólares con 55 céntimos y seguimos fallando a 38 dólares. Así que este va a ser un análisis breve. Vamos a ver en cuánto está el índice de fuerza relativa. Está en 60 puntos. No está muy elevado. Y si puedo trazar esta línea por acá, entonces ustedes pueden apreciar claramente cómo el área de resistencia que yo he venido señalando en mis últimos videos sigue actuando como una resistencia crítica. 38 dólares se falló el día de hoy. También se falló en fecha 9 y 10 de agosto. Y ello debido a que se trata de un área previa de soporte que ya actuó como tal para AMC a finales de julio, pero también lo hizo a inicios de junio. Así que y fíjense ustedes cómo poco a poco esta línea de promedio de movimiento simple de 180 días se nos está acercando a los 38 dólares. Si esta línea de promedio de movimiento simple de 180 días toca esta área previa de soporte y de resistencia cerca de 38 dólares, ello va a ser aún más difícil para los alcistas de AMC romper esta área de resistencia a la alza. Pero no hay nada nuevo que decir. Básicamente, AMC tuvo un buen día dentro de lo que cabe porque el Russell 2000 se desplomó, los mercados se desplomaron y esta acción apenas bajó un 1.64%. Si el día de mañana AMC baja a visitar el soporte inferior de los 32 dólares, ese es un área muy atractiva para comprar acciones de AMC. Esta mañana me lo estaban preguntando en nuestra comunidad de Patreon. 32 dólares es un área previa de soporte que ya actuó como tal para AMC en una, dos y tres oportunidades anteriormente. Así que si mañana vemos a AMC visitar los 32 dólares, esa podría ser un área bastante atractiva para comprar unas cuantas acciones de AMC. Y ahora vamos a revisar rápidamente Envidia que está reportando earnings. El día de hoy, Envidia bajó un 2.15% en la sesión de bolsa del día de hoy, cerrando su cotización en bolsa a 190 dólares con 40 céntimos. Voy a buscar por acá el Live News tab. Y en el caso de Envidia, vamos a ver, EPS o los Earnings Per Share vinieron a un dólar con 4 céntimos superando las expectativas de los analistas que estaban a un dólar con 2 céntimos y las ventas vinieron a 6.5 billones de dólares con B superando las expectativas de los analistas que se situaban a 6.33 billones de dólares. Eso quiere decir que Envidia supera las expectativas de los analistas. Pero recuerden lo que yo les comenté en el video del día de ayer. A la fecha, la cantidad o el porcentaje de acciones dentro de un sector que no han podido rebasar las expectativas de los analistas. En el caso del sector tecnológico, el porcentaje es de un 52%. Eso quiere decir que dentro de todos los sectores que se cotizan dentro del S&P 500, el sector cuyas acciones o cuyas acciones tienen el porcentaje menor durante esta temporada actual de earnings de haber superado las expectativas de los analistas en cuanto a earnings per share y en cuanto a la facturación es el sector tecnológico. Entonces quiere decir que el hecho de que Envidia rebasó o superó las expectativas de los analistas es una buena señal porque claramente la barra se le puso muy alta a las acciones de tecnología durante esta temporada de earnings por los temores inflacionarios. Así que es una buena señal pese a que fue, digamos, es un reporte de ingresos relativamente modesto. No se superaron con creces las expectativas de los analistas. En este momento Envidia se está cotizando After Hours a 194 dólares aproximadamente. Conseguimos a Envidia. Vamos a ver, Envidia cerró esta alza After Hours porque Envidia cerró su cotización en bolsa el día de hoy a 190 dólares. Así que de momento conseguimos a Envidia al alza casi un 2%. Y ustedes saben que yo analicé Envidia el día de ayer en el video que publicamos ayer y mañana voy a mantener para la sesión de bolsa del día de mañana voy a mantener el mismo plan que les comenté en el video del día de ayer y mucha atención con Envidia porque tenemos antes de tomar cualquier trade con esta compañía tenemos que mantener en observación a el Nasdaq 100. Si el Nasdaq 100 se está desplomando o se viene a la baja de manera apreciable no es aconsejable tomar un trade con Envidia porque dentro del sector tecnológico el sector de los semiconductores es sumamente importante. El ETF bueno, no es un ETF que agrupa al sector de los semiconductores lo pueden ubicar bajo el símbolo SMH. Si SMH viene a la baja junto con el Nasdaq 100 en Envidia no se puede tocar ni ninguna otra acción de una compañía de semiconductores. Bueno, mucha atención el día de mañana como les comenté en el video del día de ayer porque 192 dólares es un área previa de soporte que ya actuó como tal para Envidia en tres oportunidades pero también se trata de un área previa de resistencia en la cual los alcistas de esta acción ya fallaron en fecha 18 de junio de conseguirse un buen soporte allí cerca de 192 dólares o 193 dólares por acción y de dicha área de soporte estar siendo confirmada tanto por el Nasdaq 100 así como también por el sector de los semiconductores o por el ETF que agrupa a las compañías de semiconductores que se cotizan dentro del S&P 500 esa podría ser una buena área para comprar acciones de Envidia en cuyo caso mi price target así como les comenté en el video del día de ayer andaría rondando los 206 dólares este sería más bien un swing trade en cuyo caso de cerrarse un trade a 206 dólares y comprando cerca de 192 dólares podríamos estar obteniendo una ganancia de casi un 6% y ahora vamos entonces a revisar a Moderna que va a ser la última acción de este video porque no me quiero extender mucho más y en el caso de Moderna hoy yo tomé un super day trade y en nuestra comunidad de Patreon se enteraron en tiempo real tanto de el momento en el cual yo compré Moderna así como también de el momento en el cual yo cerré este trade así que déjenme mostrarles por acá fíjense Moderna Moderna como dicen por acá los norteamericanos entonces fíjense esta mañana yo compré 30 acciones de Moderna a 393 dólares invirtiendo 11,790 dólares y este fue un trade que me tomó literalmente cerca de 7 minutos impresionante fue uno de los day trades más rápidos que he tomado en mi vida entonces compré a 393 dólares invirtiendo 11,790 dólares y vendí mis 30 acciones 7 minutos después a 403 dólares con 16 céntimos y me pagaron 12,094 dólares fue un trade de 300 dólares que literalmente que dejó una ganancia de 300 dólares y que literalmente tomé en 7 minutos así que si ustedes quieren tener todas mis digamos alertas de compra y de venta en tiempo real chequen nuestro Patreon por ello abajo en la descripción del video tienen el link correspondiente entonces Moderna bajó el día de hoy un 0.76% y cerró su cotización en bolsa a 398 dólares con 80 céntimos esta acción mañana va a estar sin lugar a dudas en lo más pero más 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 alto de mi lista de seguimiento personal si el día de mañana Moderna vuelve a visitar los 392 dólares que es básicamente el precio en el cual yo compré estas 30 acciones de Moderna que les acabo de comentar a ese precio yo sin lugar a dudas y bueno Moderna se cotiza dentro del Nasdaq estoy diciendo sin lugar a dudas pero mañana va a ser un día sumamente importante a nivel técnico así que antes de antes de yo comprar acciones de Moderna necesito por supuesto confirmar que el Nasdaq 100 y que el Nasdaq no se están desplomando entonces en el caso de Moderna 392 dólares es un área de soporte previa que ya ha actuado en tres oportunidades para la acción de esta compañía actuó como tal el día de hoy pero también actuó como tal en fecha 6 de agosto y también lo hizo en fecha 4 de agosto pero también se trata de un área previa de resistencia en la cual los alcistas de esta acción ya fallaron en fecha 3 de agosto si yo compro entonces acciones a 392 dólares hay dos escenarios posibles desde un punto de vista del price target fíjense dónde falla Moderna el día de hoy cuál fue el área de resistencia en la cual se falló el día de hoy sobre la línea de promedio de movimiento simple de 50 días en el gráfico de 4 horas cerca de 410 dólares si esa área o si esa línea de promedio de movimiento simple llega a ser rota al alza con buen volumen mucha atención con la acción de esta compañía porque se podría llenar el gap se podría llenar el vacío hasta la otra resistencia de importancia cerca de 455 dólares que es un área previa de resistencia en la cual Moderna falló en fecha 11 de agosto entonces digamos que se compran acciones a 392 dólares y se venden sobre la línea de promedio de movimiento simple de 50 días en el gráfico de 4 horas sobre 410 dólares ese sería un trade que nos dejaría una ganancia de un 4.50% ahora bien qué pasa si esa línea de promedio de movimiento simple de 50 días se rompe al alza y Moderna llena este gap hasta los 455 dólares en ese caso estamos hablando de una ganancia de un 14% mucha atención con Moderna el día de mañana bajando entonces a visitar los 392 dólares por acción y consiguiendo un buen soporte allí y miren ustedes el índice de fuerza relativa está hermoso perfecto como a mí me gusta 51 puntos eso quiere decir que Moderna en este momento no está ni sobre comprada ni sobre vendida mucha atención el día de mañana con esta acción y voy a dejar entonces 5 solar para el video del día de mañana porque no me quiero extender mucho tengo mucho trabajo tengo mucho que hacer tengo que estar pendiente del Patreon tengo que editar estos videos o verlos a YouTube así que con Moderna voy a finalizar el video del día de hoy si consiguieron valor en él por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse al canal recuerden que por aquí en el bilingual stock market channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves toda vez que cierran las sesiones de bolsa así que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna tienen que estar suscritos al canal pero aún más importante tienen que activar la campanita por ahí arriba búsquenos o síganos también en Instagram arroba bilingual stock market y recuerden chequear nuestro Patreon por allá abajo tienen en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente para que puedan tener acceso a mi lista de seguimiento personal todas las mañanas en las cuales el mercado bursátil de los Estados Unidos está operativo detallando precios de entrada precios de salida como en el caso de Moderna plan de trading también para que puedan tener acceso a videos y material exclusivo y también y aún más importante para que puedan tener acceso a mi persona 7 días a la semana para que me puedan hacer todas las consultas que ustedes quieran y recuerden que este es el bilingual stock market channel el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica pero lo hacemos en dos idiomas en inglés y en español también de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia pero aún más importante este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios sino para emprendedores como ustedes y como yo mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de Bolsa peace out a la sesión de Bolsa